Empezamos a soñar, a entusiasmarnos porque falta muy poquito para el encuentro Argentina-Grecia y por supuesto estamos en vivo. Acaban de abrir las puertas del estadio y el primero en ingresar fue Pablo Tiburzi. Pablo, bienvenido, ¿cómo va eso? ¿Qué tal? Bienvenidos también a ustedes porque los veo a través de este Big Channel, una transmisión que tendrá la televisión argentina a través de la televisión pública Canal 7 Digital. Desde Polo Gwain estamos informando absolutamente de todo. Es muy temprano, Pablo y Patricia. Fijate que estoy en la puerta del sector sur, dentro del perímetro del estadio. Como pueden observar en estas imágenes también, el verde césped se muestra magnífico. No hace frío todavía, por suerte. Aquí tuvimos una jornada de 25 grados. Los hinchas argentinos bajaron hasta el momento 9 grados, tenemos 16, baja de repente. Es muy probable que tengamos bastante frío hoy día a poco. Los hinchas argentinos esperan, como lo ven en este campo de juego, muy tranquilos. Algunos vinieron con mate, te dejan ingresar el termoplástico, el telgopor. Están algunos con bizcochitos. Es larga la espera. Ni siquiera salió el plantel argentino, que está ubicado aquí, muy cerca, a un kilómetro y medio. Está el Hotel Green Country, que es un hotel de lujo realmente, donde la Argentina seguramente en minutos más subirá el micro que lo trasladará a este hermosísimo estadio. El Peter Mokava, que es un estadio absolutamente nuevo, con unas instalaciones magníficas. Es espectacular el color que tiene. Un combinado de gris con naranja. El verde césped, que se ve magnífico. Mucho mejor que el Soccer City. De esta manera, el estadio se muestra iluminado muy poco, pero realmente queda fantástico esta iluminación tenue, porque es de abajo hacia arriba. Me da la sensación que tecnológicamente es uno de los mejores. No es grande, tiene un techo magnífico, como ustedes observan. Estas imágenes de Marcelo Candotti, donde nos hace recordar muchísimo al techo del circuito de Fórmula 1 de Malasia. Todo circular, de color blanco. Bueno, a la espera de este partido, Pablo, aquí estamos. Tenemos un encuentro donde ahora, con los resultados que sabemos del grupo A, si la Argentina se ubica primero, enfrentará a México. Si se ubica segundo en este grupo A, lamentablemente hay que jugar con Uruguay. Así que me da la sensación que hay que ganar y hay que asegurarse la primera posición en el grupo B. Bueno, justamente vos hacías referencia, ya comenzamos a ver lo que fue el partido entre México y Uruguay. El 1 a 0 de Uruguay, claro está, lo que vos decías, Pablo, si todo indica que estaríamos enfrentando a México el próximo fin de semana. ¿Esto es así? Así es, el gol lo hizo Suárez. Es un partido donde Uruguay, una vez más, demostró que el esquema ofensivo, el hambre, la agarra, la ambición que tiene, es el que respeta absolutamente Tabárez. Ahora vemos la repetición, el festejo de Suárez. El centro fue de Cabán y allí de cabeza definió la locura del maestro. La cara de Forlán, esperando este centro, pudo aumentar en esta oportunidad. Forlán, inclusive lo tuvo. Cabán y sobre el final, solo guardado, de México estrelló una pelota en el palo. Tuvo también de palomita la gran oportunidad, pero fue meritorio lo de Uruguay. Fue un equipo sólido, estricto, respetuoso. El saludo entre Abreu y Guillermo Franco, se conocen muy bien porque ambos militaron en el fútbol mexicano, especialmente el argentino, ahora nacionalizado mexicano, Franco, que estuvo de compañero durante dos años con el uruguayo. Bueno, estas son las imágenes y ahora esperar qué es lo que ocurre con la Argentina. Uruguay, aunque muy pocos pronosticaban, el fútbol sudamericano domina absolutamente esta primera ronda. Se consagró puntero jugando muy bien en el grupo más difícil de esta Copa del Mundo. Por eso, Pablo, es meritorio lo del equipo río platense ubicándose en esta posición. Y también tratando de esquivar a la Argentina. Está rezando Uruguay que la Argentina se clasifique primero. Bueno, vamos a tratar de contactarnos ahora con Juan Carlos Fernández en otro punto de Polo, una ciudad que modificó en las últimas horas sus hábitos por la llegada de las elecciones. Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes de este lugar. Decíamos que es la sede más pequeña del Mundial, una ciudad que tiene solo 150.000 habitantes. Si bien vemos las imágenes de la tranquilidad de la gente entrando al estadio, bueno, todo se ha visto modificado, ¿no?, por este partido. Argentina-Grecia, a muy poquitas horas de empezar. Ahí estamos viendo los dos puntos con Pablo Tiburzi en las puertas del estadio y Juan Carlos Fernández a muy pocas cuadras ya con la llegada de los hinchas. Ya hay bastantes acomodados en las plateas del estadio. Patricia, en un estadio fantástico. Recién nos mostraba y contaba algunos detalles. Pablo Tiburzi, un estadio, un campo de juego que tendrá un capitán importante en nuestra selección con la 10 y el capitán Messi. Pablo, es todo un dato. La última vez que un jugador de la selección número 10 tuvo la banda de capitán fue Diego Armando Maradona. Así es. Y bien, el apoyo total a Messi me parece que fue una decisión en conjunto. Justamente en la habitación número 10, donde comparte con Verón, todos apostaban que Diego Maradona se acercó a esa pieza, a esa habitación para decir, señor Verón, usted va a ser el capitán. Sin embargo, no. Todo el apoyo para Lionel Messi. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque quiso jugar este partido a pesar de combinar suplentes con titulares. Estos suplentes de lujo, ¿no, Pablo? Porque si hablamos suplentes Milito, el Kun Agüero, de gran nivel en las ligas europeas, me parece un atrevimiento de mi parte. Pero al margen de eso, ese gesto que tuvo Messi lo conmovió a Maradona. Y tiene razón Maradona en darle la capitanía. Porque en un futuro, recordemos que ya tiene dos mundiales, el de 2006 y este, yo creo que tiene para jugar tres mundiales más. Si la suerte lo acompaña en el aspecto físico a Messi, el talento es innato. Bueno, en definitiva, yo creo que va a ser Messi el capitán en la próxima Copa del Mundo. Y este anticipo es muy importante. Es un gran premio para el mejor jugador de la Argentina, que ha demostrado también ser el mejor en Europa. Por eso se ganó el Balón de Oro. Y es verdad que el apoyo que hay que dárselo a través de gestos. Y este no fue un gesto más de Maradona. Fue un gesto muy importante. Pensá todos los capitanes que tuvo el argentino, ¿no? Pasarela, inclusive Maradona. Todos hombres símbolos de lo que es el seleccionado nacional. Bueno, esta vez me parece que el símbolo lo tiene el jugador más requerido de la Argentina, que es Lionel Messi. De a poco, allí vemos los hinchas de Vélez. Mirá la gente de Vélez, ¿eh? Y bueno, se gastaron sus pesitos, se vinieron desde Liniers. Entonces, aquí, Apolo Guén, para observar este partido de la Argentina con Grecia. Todavía ninguno de los dos equipos arribaron. Hay más hinchas, lógicamente, argentinos que griegos. Pero, cuidado que en la autopista, en camino de Johannesburgo, aquí, Apolo Guén, que nos separan unos 340 kilómetros, vimos muchísimos autos con banderas de Grecia. No sé si son europeos o si algún bafana, bafana, algún local de aquí, por lo menos interpreta que este partido va a estar como local, Grecia. Pero, olvídense, porque aquí va a haber aproximadamente 18 mil argentinos. Como bien decía Patricia, 150 mil habitantes. Es una ciudad chica, pero muy linda. Y el estadio es magnífico, ¿eh? Hay que decirlo con todas las letras. Me parece el más coqueto de todos los que vi. Es cierto que los grandes estadios, como el de Ciudad del Cabo, el de Soccer City, porque en realidad 95 mil personas, no alberga ningún escenario de aquí. Pero me da la sensación que este es el más ameno de todos. Nos estamos ubicando de a poco aquí en el sector sur. Sí, esperando también el público. Por ahora están en las afueras del estadio. Gracias.